Muy buenas gente, aquí estamos en el alfa de Evolve La verdad que es la primera vez que voy a jugar este alfa Voy a dar mis impresiones en el mismo gameplay Y ya veis aquí que hay una marca de agua de Sergio Patino en T9 Que es el alfa, el número del alfa supongo que será Pero bueno, espero que no os moleste, es así No puedo quitarlo, o creo que no lo puedo quitar Opciones, a ver si puedo quitarlo Gameplay, que vos... No, no creo que pueda quitarlo, pero... No ¡Ey! ¡Ostras, se ha cortado! Espero que no, me ha saltado la combinación de colores ¡Oh! ¡Qué asco, tío! Pero bueno, vamos a dejarlo así Y vamos a empezar Play Buscando servers, espero que me den como humano, tío Que si no, es una putada, pero buena We want to make sure and... Vale, sí, next Just to... Vale, que tengo que elegir mi... Mi esto preferido Asalto, monstruo, no sé qué Yo asalto, tío Venga Choose your second most preferred Ah, vale Trapper, support Medic Espera, espera Pues trapper El tercero me cojo el... El médico, por ejemplo Sport y monstruo, yo qué sé Por poner un ejemplo No quiero ser médico Porque... Es... Yo creo que el papel más importante del grupo Y yo creo que debería llevar a alguien que ya ha jugado, ¿no? A ver Find the game Sí, venga Vamos, find the game ¡Bien! A ver, a ver, a ver Eh... Choso salt Ya está, sí Ya está, no Espera, espera, espera ¿Qué papel me dan? ¿Qué puedo hacer aquí? No puedo hacer nada, ¿no? Player phone, player phone, player phone, player... Ah, y buscando el último Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Pero a ver qué papel me dan, tío Que es lo que más me importa Eh, también tengo que decir que... Tengo que dar las gracias a Hart Que es mi antiguo compañero Algunos cooperativos de... Bueno, cooperativos o algunas partidas Que he subido al canal hace mucho tiempo Ya de Black Ops 2 O de Resident Evil 5 Tenéis ahí nuestra guía, ¿vale? La que hicimos en cooperativo y tal Y tengo que dar las gracias Porque él me ha pasado el código de... De esto, de... Del Evolve Si no, no podría haber jugado Ni traído al canal Con lo que... ¡Ay, qué bien! Se nos han ido las personas de nuevo Pues nada, otro cortecito Y volvemos seguir Vale, vale A ver Medic Me cago en... Ah, no, Medic MP, Assault ¡Asalto! ¡Asalto! A ver Customizar Bueno, este mismo Venga, Default Sí Select ¿Eh? Increase Jump ¡Ay, Dios! Vale, vale Que, o sea... Vale, vale Vale, que puedo saltar 200% más Pero... ¡Uh! Estoy nervioso, tío ¡Olé! 50 años más tarde Por fin empezamos ¡Coño! A ver Maggi Wolski Ajap ¿Qué es esto? ¿Estamos en una especie de nave? Ostras, yo soy gordo, chaval Bueno, gordo Es fuerte A ver Tenemos, creo que una pistola eléctrica O algo así Adiós, 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 adiós 1, 2, 3, 4 Vale Tenemos en el 3 una mina En el 2 una arma En el 1 eléctrico Me parece Vale, 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 vale ¡Oh, Dios! ¡Guau, qué guay, chaval! Vamos a por el monstruo, chaval Esto se salta ¡Me cago en! Vale, vale Seguimos con estos Venga, venga, venga Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah, chaval! Ahí le he dado, eh ¿Qué coño? Me ponía para hacer algo Monster is close Está cerrado el monstruo A ver Ah, vale Ahí todo pájaro O sea, ahí Muy bien A ver Uno Dos Vale, tengo aquí Vale, el arma Muy bien Vale Entiendo ¡Mira qué bonito! Estos fallos de Mira, mira Ya tengo para arreglar algo A ver Oh ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasa aquí, chaval? ¿Están todos locos? Pero ¿Qué coño pasa, tío? Si están todos ahí La conexión ¿O qué es esto? Fin de monster Vale Encuentra al monstruo Pues como no sé ¿Qué coño Está pasando ahí? Vale Así también se puede cambiar Ay, Dios ¡Eh! 50 horas después Y me saca la partida Vamos Vamos, chaval Bueno Y otros 50 años más tarde Por fin estamos en otra partida Que no sé No me Esto no me está oliendo nada bien La verdad Porque es que Llevo esperando un rataco ya ¡Uh! ¿Y ese perro? Me cago en Ese perro es mío ¿De dónde sale ese perro? ¡Qué guay! Yo también quiero ese perro ¿Dónde está el perro? Ay, no le puedo ver A ver Pues Nada Vamos a empezar la partida Joder Espero que en esta Por fin Mira, otro mapa O otro punto de mapa O no sé Pero bueno Es otra cosa distinta Me gusta esta, eh Vale Bien ¿Qué? Ah, vale, vale Están disparando ¡Eh! Mira, el perrito Kiss Dicey ¿Eh? Ah, este es el monstruo Dicey es el monstruo ¿No? Vale, vale O sea, empezamos del mismo punto Vamos a coger otro arma Que es la metraladora Monster Track Y tenemos que perseguirle Y matarle, ¿no? Shikana Asos Arriving Capacita Hunters Vale Y tenemos que matarle Sin más, ¿no? ¡Ey! Que se cae Que se cae Es que no entiendo muy bien Lo que Find the monster ¡Me caguen! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Quieto 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 Me cago en la leche Que bicho más feo Vale Ya está Está muerto ¿Hay enemigos por aquí? No Ya está Está muerto Vale O sea, tenemos que encontrar ahora El monstruo grande, ¿no? Muy bien Pero Daisy Pero Daisy es el monstruo No entiendo nada, tío O Daisy es el que rastrea al monstruo Es que no tiene sentido Que sea el monstruo, él Vale Subimos ¿Ellos están cogiendo algo de ahí? ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Me caguen! Sí que está ahí, sí ¡Ah, cabrón! ¡Cabrón! ¿Y por qué vas a por mí? Capullo Vale, vale, vale Detenemos contra las cuerdas Tranquilos, 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 tranquilos Está cagado, está cagado Se está escapando Se está escapando ¡Me, me, me! ¡Ah! Vale Eso es eso Cura, cura Porque estamos, vamos De salud Como te diga yo El médico nunca tiene que morir Porque si no estamos Acabados, chaval Pero Disparar a esos No sirve de nada ¿No? O sea A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Me caguen! Pero No se mueren, tío ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah, que estoy muerto! ¡Que estoy muerto! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ay! ¿Pero qué pasa aquí, tío? ¡You need help! ¡No, no! ¡No jodas! Que yo no necesito help ¡Me cago en la leche! ¡Me han matado! ¿En serio? ¡Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahora salto, ¿no? ¡Oh! Salto de nuevo Salto de nuevo Mira, el otro está ¡Ah! El otro también salta Ahí va Pues venga Pues salimos otra vez De nuevo Pensaba que ya estaba muerto Para siempre Voy entendiendo todo Pero Lo único que no entiendo Por ahora Es porque ganamos nosotros Matando animales Es Una cosa que no entiendo todavía Mira, vamos Salta Vale, están ahí dentro ¡Oh! ¡Qué guay! Vale Vamos a donde nuestros compañeros Espero que no esté por aquí El animal ese ¡Ostras! Hay un bichaco Amigos Esperarnos ¡Mira Daisy! ¿Dónde está? ¡Ah! Vale, vale Que cuando Hay pájaros ahí Que están como asustados Es porque el monstruo está ahí Vale, vale Entiendo O sea, tenemos que guiarnos un poco por Vale, vale, vale Entiendo ¡Ay! Que no sube Vale ¡Compañeros! ¡Estamos aquí! Tres Vamos a poner No Voy a poner aquí una ¿Qué he hecho? Mierda Ahí Voy a poner uno aquí Otro aquí Otro aquí, por ejemplo Y qué No sé Por aquí otro, por ejemplo ¡Venga! Pues empezamos Ahí está nuestro otro compañero A ver, a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el monstruo, tío? Vale O sea, tenemos que Esto tenemos que cuidarlo, ¿no? Para que no Protect Vale Vale The power relay Vale, vale O sea Mira, los pájaros están ahí Están por ahí seguro Uy, la han visto ¡Hostia! Mira dónde está ¡Ostras! Ese está transformado ya Ah, no Es que está rojo ¡Hostias! ¡Hostias! Ese viene transformado, chaval ¡Qué cabrón! Cuidado con mis granadas, chaval O sea, mis minas Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Es como un campo para que no entre o algo así Vale, con esto protegemos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí! Vale, vale, vale ¡Me cago! Vale, vale, vale ¡Uf! 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 ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, joder, joder, joder! ¿Pero por qué no va mi cacharro más para arriba? ¡Ah, vale! Que no tiene más energía ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Que no puedo subir? ¡Voy! ¡Enseguida, enseguida! Ahí está, eh Mira, mira Voy a hacer apariciones telas, chaval ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Eh? ¿De Monster? Ah, la armadura del enemigo está destruida O algo así, ¿no? Vale Ha picado en una mina, ha picado, eh ¿Dónde está? No le veo ¡Ay! Vale ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! ¡Que no puedo subir más! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Qué cabrón, tío! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Mierda! ¡Nos van a matar, nos van a matar! ¡Mierda, está recuperando! ¡Venid para aquí, venid! ¡Venid, venid, 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 venid! ¡Corazón, corazón, corazón, corazón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Reviviendo, reviviendo, reviviendo, reviviendo! ¡Vale, vale, vale! A ver si le puedo distraer a ese Mientras yo le revivo al otro ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Me cago en la leche! ¡Nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar! ¡El cabrón nos mata! ¡Nos mata! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué cabrón, tío! ¡Nos ha matado! Pues nada, ha ganado el monstruo, tío ¡Uf! Es porque estaba transformado, ¿eh? Estaba transformado en el nivel 3 ¡Joder, joder, joder! Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien, la verdad que mejor de lo que me esperaba Pero, coño, hay que saber jugar en equipo aquí, ¿eh? Hay que saber jugar en equipo Pues nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito es compartirlo Me ponéis en los comentarios si queréis que saque otro gameplay o lo que sea, ¿vale? Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!